El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza es la El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza es la Oh, my less impala El matelabito samba 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 I have a vision to let you cry Let you cry I can't forget when you said goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky In the sky, hey I see your heart Selling me online My, my, my El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza es la El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza es la Oh, my less impala El matelabito samba 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 Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor Me gusta siempre tu amor El matelabito samba O, my less impala El matelabito samba Oh, my less impala El matelabito samba El matelabito samba El matelabito samba El matelabito samba El amor me quema